Con amor, con amor Te prometo que el domingo, haré reunir a tu sueño Entraremos a la iglesia, para hacer el fin del reino Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos Y hoy yo estaré llenando, tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa De amarnos toda la vida, de la riqueza, de la pobreza Y cuando vemos en sí, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás, amores de pan de panza Este pan de anillos, con nuestros nombres grabados Este pan de anillos, amados, enamorados Este pan de anillos, con nuestros nombres grabados Este pan de anillos, amados, enamorados Este pan de anillos, amados, enamorados Con amor, con las marrinitas Quiero apoyarlo hoy en la pieza Aunque sean sentaditos por aquí, dejando Un beso machino, un beso machino Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa De amarnos toda la vida, de la riqueza, de la riqueza Y cuando vemos en sí, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás, de este pan de anillos Este pan de anillos, con nuestros nombres grabados Este pan de anillos, amados, enamorados Este pan de anillos, con nuestros nombres grabados Este pan de anillos, amados, enamorados Hoy no los oigo, eh ¿Ves? No suelta ¿Cómo es eso que se ve aquí? ¿Ves? No lo sé, voy No lo sé Vaya, Grecia Este pan de anillos, con nuestros nombres grabados Este pan de anillos, amados, enamorados Este pan de anillos, con nuestros nombres grabados Este pan de anillos, amados, enamorados 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 Este pan de anillos, amados, enamorados